bienvenidos a otro vídeo amigos en esta ocasión trabajamos en esta troca a este cliente ya le hemos hecho otros trabajos pero hoy nos pidió que le rotularamos su camioneta te invitamos a que te quedes hasta el final del vídeo y si deseas saber más sobre los trabajos que puedes hacer con una cortadora de vinil suscríbete a nuestro canal si aún no lo haces y si ya no sigues muchas gracias por todo tu apoyo para empezar primero tomamos las medidas para asegurarnos de cortar al tamaño adecuado las calcomanías y ver si hay alguna imperfección en la pintura o hay alguna parte que tengamos que evitar aquí ya tenemos lista nuestra imagen para enviarla a nuestra plotter y para cortar nuestra primera parte del diseño el tipo de vinil es el oracle 651 y este diseño será en dos colores que serán el rojo y el negro vamos a alinear nuestro primer color este paso es muy recomendable para evitar que el vinil se te desalinee y se salga del área de corte y eches a perder material una vez alineado mandamos nuestro diseño a cortar nuestra plotter es la graf tec 6060 de 24 pulgadas una ventaja de esta plotter es que es rápida y al momento del corte no es muy ruidosa bueno aquí ya terminó de cortar una parte del diseño ahora colocamos nuestro segundo color para hacer el mismo proceso de alineación y corte en la parte frontal cuenta con unas líneas con las cuales puedes tomar de referencia para mirar que tu vinil quedó bien alineado y mientras se corta nuestro vinil vamos a depilar nuestro primer color esta vez decidimos conseguir unas espátulas más grandes a las que hemos utilizado usualmente como pueden ver se nota la diferencia vamos a ver qué tal nos funcionan o qué tal nos parecen ya habíamos conseguido otras más grandes pero no nos gustó ya que el material era rígido y además no queríamos algo demasiado grande pero estas tienen un tamaño adecuado bueno aquí ya vamos a depilar nuestro vinil y a pesar que las letras son grandes nos tomó un poco de tiempo depilar todo como pueden ver el vinil se resiste un poco ya que hemos cambiado nuestra navaja y debíamos de ajustar los parámetros adecuados para hacer un corte limpio y preciso aquí algunas partes se vienen junto con el material que debemos retirar pero nos tomamos nuestro tiempo para evitar echar a perder material ya hemos terminado y ahora vamos a agregar nuestro papel transfer con unos trozos de cinta adhesiva sujetamos nuestro vinil a nuestro escritorio para que no se levanten a la hora de agregar nuestro papel transfer una desventaja de este papel adhesivo es que no es muy transparente como el que usualmente utilizamos que es el arc tape at 65 o el at 75 y ya que posicionamos el transfer para adherirlo al vinil con nuestra espátula comenzaremos por el centro presionando y sacando el aire del lado a lado hemos notado que con este papel transfer es más fácil de sacar todo el aire sin dejar burbujas bien aquí ya terminamos de agregar nuestro papel transfer a todo nuestro diseño ahora vamos con el proceso de rotulado amigo recuerda que puedes conseguir todos tus materiales y herramientas a través de nuestros afiliados visita nuestra página de internet www.stickeraficionados.com y sigue nuestros enlaces primero vamos a limpiar el área donde haremos la instalación y rociamos nuestra solución rapid tag o la solución hecha en casa y con un trapo suave retiramos la suciedad para que nuestra calcomanía se adhiera bien empezamos con la parte lateral trasera ya que la información que llevará no es mucha una vez alineada la calcomanía procedemos a pegarla primero haremos la mitad de abajo y con nuestra navaja retiramos el papel que sostiene el vinil y con la espátula retiramos todo el aire posible para evitar que queden burbujas en la parte de arriba debido a la división por la tapa o caja dividimos en partes para evitar tensión y no se nos arrugue nuestro vinil o quede desalineada la calcomanía ahora retiramos el papel adhesivo con cuidado aunque éste no es muy agresivo a la hora de retirarlo como el AT75 y así de fácil lo retiramos ahora seguimos con las puertas y tomamos las medidas para dejarlo centrado y alineado y con nuestros imanes lo podemos posicionar fácilmente nuevamente cortamos por la mitad con nuestra navaja y con la espátula retiraremos todo el aire posible seguimos con la parte de arriba y haciendo el mismo proceso pegamos la calcomanía nuestra nueva espátula realmente nos está gustando y facilitando el tiempo de rotulado ahora retiramos el papel adhesivo para pegar el siguiente color retiramos el papel para combinar el segundo color y vamos a hacerlo con nuestra solución rapid tag o puede ser la solución hecha en casa mojamos nuestra calcomanía muy bien para poder reposicionar y centrar bien con nuestro primer color aparte que está haciendo algo de calor y rápido se evapora la solución y con la espátula le sacamos todo el líquido hacia abajo y evitar que queden burbujas tal vez queden algunas pero con el calor en pocos días se le evaporarán seguimos con la parte de abajo aquí utilizaremos nuestra cinta adhesiva azul ya que no hay mucho espacio para hacerlo con nuestros imanes y lo dividiremos en dos partes para facilitar el proceso esta es la última parte del diseño que nos falta y terminaremos justo antes de lo esperado y antes de que el calor aumente y nos pongamos más tostados de lo que ya estamos ahora retiramos el papel adhesivo también en la parte de arriba ya que aplicamos con nuestra solución y en lo que hacíamos la última parte le dejamos secar y este es el resultado final dinero rápido desde la comodidad de tu hogar cuéntanos si tú también trabajas desde tu casa o rentas algún local para tu negocio recuerda que para que los clientes regresen la honestidad, hacer un buen trabajo y dar un precio justo pero sin abaratar tu trabajo es lo principal no olvides darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con amigos o familiares que desean emprender su negocio de calcomanías o estampado de playeras si deseas apoyar nuestro contenido puedes hacerlo suscribiéndote a nuestras membresías asegúrate de leer cada una de las opciones los precios son recurrentes pero puedes cancelar en cualquier momento gracias por todo tu apoyo y nos vemos en otro video